Bienvenido a una lección sobre el significado de una variable en matemáticas. Se puede usar una variable para representar un valor cambiante, así como un valor que no cambia, o un marcador de posición. Veamos estos dos significados de una variable. Primero veamos la definición de una variable como un valor cambiante. Una variable es una letra que representa un número o valor que puede cambiar dentro de el contexto de un problema matemático. Como ejemplo, la temperatura dentro de un horno una vez que se enciende, la temperatura cambia hasta que alcanza la temperatura establecida, y luego cambia nuevamente una vez que se apaga el horno. Entonces, si usamos una variable para representar la temperatura en el horno, la variable representa un valor cambiante porque la temperatura está cambiando. Y ahora veamos la definición de una variable como marcador de posición. Una variable es una letra que representa un número o valor que permanecerá sin cambios, o constante, basado en los límites del problema matemático. Como ejemplo, el área de su clase de matemáticas. Para cada aula específica, el área no cambiará. Así que si se usa una variable para representar esta área, la variable es un marcador de posición. Por lo general, usamos una sola letra para una variable. Muchas veces usamos una carta que tiene sentido para el significado del valor, como T para el tiempo o W para el ancho. Veamos algunos ejemplos. Aquí se nos pide determinar si la descripción describe un valor cambiante o un marcador de posición, luego determinar una posible variable. Entonces ingrese CV si la variable representa un valor cambiante, y P si la variable es un marcador de posición. Lo que significa un valor que no cambia. Primero tenemos la elevación del monte Humphrey, si usamos una variable para representar la elevación, porque la elevación no cambia, la variable sería un marcador de posición, y por lo tanto ingresamos P para la variable usemos E para representar la elevación. A continuación, tenemos el nivel de agua de una piscina a medida que se llena, de modo que a medida que la piscina se llena, el nivel del agua aumenta y, por lo tanto, cambia, por lo que si usamos una variable para representar el nivel del agua, la variable representa un valor cambiante, ingresamos CV. Para una variable posible podríamos usarlo o para recordarnos que representa el nivel del agua, usemos W. A continuación tenemos la cantidad de calorías consumidas durante todo el día. A lo largo del día, a medida que come alimentos, la cantidad de calorías consumidas aumenta, por lo que si usamos una variable para la cantidad de calorías consumidas, como este valor cambia a lo largo del día, la variable representaría un valor cambiante, y usemos la variable C para representar las calorías consumidas. Luego, el pago mensual del automóvil con un préstamo de interés fijo. Entonces, debido a que tenemos un préstamo de interés fijo, esto significa que el pago del automóvil es siempre el mismo monto, y por lo tanto, si usamos una variable para el pago del automóvil, sería un marcador de posición, y usemos la variable P para el pago. Luego, la cantidad de gasolina consumida por su automóvil mientras conduce, bueno, cuanto más conduzca un automóvil, más gasolina consumirá y, por lo tanto, la cantidad de gasolina consumida cambia a medida que conduce, como una variable, este sería un valor cambiante. Como una posible variable podríamos usar A para la cantidad de gas, o simplemente G para gas, usemos G. Y finalmente tenemos el costo de un nuevo libro de texto para una clase específica de la librería al comienzo del semestre. Entonces, porque el costo del libro permanece constante o no cambia, si usamos una variable para el costo sería un marcador de posición. Como una variable posible, podríamos usar C por costo o T para recordarnos que es el costo de un libro de texto. Usemos C por costo. Espero que hayas encontrado útil esta lección. Gracias por ver el video.